Rezarles quiero y en estos bellos parajes, que mi canto es homenaje pa' todos los crianceros. Es la primera noche de un largo viaje. Ha sido un año difícil y las cabras tienen hambre. A María y a su familia les esperan 15 días de camino hasta encontrar agua y pastos verdes más allá de la cordillera. A la luz de la luna y al calor de la hoguera, las buenas historias se cuentan solas. Yo más de 30 años que voy a la cordillera ya. Me enamoré de un campesino y lo único que le pedía era ir a conocer la cordillera. Me llevó a conocer la cordillera, empezamos con 20 cabras y de ahí no aflojé más. Hay tiempo que me venía a embarazar, a los años iba con la guagua y después de vuelta me venía, me iba de aquí embarazada pa' arriba y después iba con la guagua pa' arriba, unos por delante, otros por detrás, en burro, pues antes existía mucho el burro. Sí, pues ya ahora no, pa' ahora, gracias a Dios, tenemos yegua y mulares. Usted aguanta calor, 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 calor. Lo asamos en el día. Y de serpe pa' arriba ya cambia la cosa porque hay agua pa' las cabras, más fresco el clima, vientecito. Usted si ya calor va y se moja en el río. Hasta la cordillera usted va durmiendo a intemperio nomás. Usted tira los colchonetes nomás y como mismo ratito los vamos a tirar nosotros. Si yo duermo dos horas, tres horas, a mi marido le toca ir a atajar las cabras. Después duerme él, me levanto yo a atajarlas y así lo vamos turnando según cuánto vayamos. ¿Por el camino? No, por el camino se come mal. Porque usted tiene que, puro arroz grañado y fideos secos. Se pasa hambre. Se pasa hambre porque, resumido, cuenta que el arroz grañado y el fideos secos a rato se, usted también lo cabrea. Conserva, se usa mucho la conserva, ejemplo, el atún, el salmón. Fíjense que nosotros como mujeres dominamos, le diré, mejor el ganado que el hombre. Porque el hombre en la casa, a nosotros el pachón nos sirve para ir a rodear las cabras. A veces saca dos o tres cabras y se cabrea. Y nosotros no, porque nosotros ahí nos corre la gota con las niñas y sacamos toda la leche. Y yo por eso que lucho, me sacrifico, enviar las niñas a la cordillera para sacar leche, para que ellas tengan, para que dar la educación a ellas, para que ellas sean otras, no sean cabreras como soy yo. Nosotros vivimos de ellas, vivimos de las cabritas nosotros. ¿Y por cuántos años más? Yo quizás hasta cuándo, rigo yo hasta que ya, Diosito, no me dé más fuerza, no voy a dejar de ir a la cordillera. Antes de que amanezca, Domingo ya ha alimentado y ordeñado a las cabras. Está todo listo para comenzar el viaje. Ocho familias y más de mil animales recorrerán las calles de Iapel en los primeros pasos camino a la cordillera. Ya nos pasan escondidos en la noche como una actividad ilegal. Que así por muchos años, me detengo a decir que los últimos 50, 100 años, la gente lo hacía de esa forma. He decretado el día del transhumante y el criancero caprino. Donde nosotros, los illapelinos, les damos una hermosa despedida para que les vaya muy bien. Desde hace 400 años que los crianceros de cabras de Iapel vienen haciendo el mismo recorrido. La diferencia es que ahora lo hacen a plena luz del día y con los aplausos de la gente rodeándoles. Cuando antes lo hacían a oscuras, casi en secreto y por la noche atravesando los cerros. Aquí termina la primera parte del camino de los crianceros, pero comienza el verdadero viaje hacia la cordillera. Un viaje lleno de dificultades y amenazas como el puma, el zorro o el cóndor. Pero sin duda el peor enemigo para la supervivencia de este oficio es la sequía. Este año estamos también dándole fuertes a proyectos que el gobierno nos dé para poder profundizar pozos, hacer beberos comunes. Porque la sequía de hoy en día es muy crítica para los crianceros. Esta sequía que nos tiene tan complicado que hoy día tenemos que entregarle agua en camiones, cosa que antes lo hacían en los bebederos en estas quebradas normalmente. Pero no hay más que ver cómo dominan el caballo estas pequeñas crianceras para saber que al oficio aún le queda un largo futuro. Me gusta andar a caballo, me gustan las cabras, cuando era un poquito más pequeño, cuando era bebé. ¿Tú quieres ser de mayor criancera? ¿Por qué? Porque me encanta, me gusta arrear cabras. Comienza el viaje, el mismo desde hace cuatro siglos. Ahora la tradición ya no se esconde, ni se aparta, ni se olvida. Hoy se celebra, se aplaude y se mantiene con vida.